Hoy te voy a contar cuáles serán los zapatos y accesorios en tendencia para la temporada de otoño-invierno 2021-2022. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Noely, bienvenida una vez más al canal. Si eres nueva, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video, porque se vienen videos muy interesantes. En el video pasado les compartí cuáles son las tendencias en ropa para este otoño-invierno 2021, pero me faltó comentarles cuáles serán las tendencias en joyería, en zapatos, en bolsos, etc. Entonces eso es lo que vamos a ver en este video. Y la primera tendencia que ya has estado viendo durante temporadas pasadas y que va a seguir esta temporada de otoño-invierno son las hobo bags, que son estas bolsas cortitas que van en el hombro y que son de forma redondeada, pues van a seguir muy muy en tendencia esta temporada. Así que si tú compraste una de estas en temporadas pasadas, pues la buena noticia es que la puedes seguir usando y te vas a ver súper en tendencia. También se estarán usando las botas altas por debajo de la rodilla, pero también se estarán usando por encima de la rodilla y en especial de punta cuadrada. Esta tendencia me alegra porque tengo varias de estas botas, entonces pues las voy a poder seguir usando y verme a la moda. La siguiente tendencia que también estaremos viendo este otoño van a ser los zapatos con plataformas, pero muy muy grandes. En especial los zapatos tipo Oxford. En joyas se estará viendo mucho el maximalismo. Ahora lo que más va a llamar la atención de nuestro outfit, pues van a ser los collares grandes, los anillos y también los aretes. Todo en tamaño extra grande. También se estarán viendo joyas con flecos. Como les dije en el video de las tendencias de ropa, que se iban a estar viendo los flecos en ropa, también se van a estar viendo en joyas, en especial estos flecos que tienen como brillitos. Y pues estos se estarán viendo tanto en collares como en aretes y también en las bolsas. También vamos a estar viendo los aretes con flores. Estos también ya se han estado usando en temporadas pasadas y pues van a seguir este tipo de accesorios, que bueno, en lo particular se me hacen bonitos. También estaremos viendo las gorras de béisbol, que le van a dar un toque mucho más deportivo a nuestro outfit. También se estarán viendo otra vez los chokers, pero a diferencia de no sé, hace como 5 años que estaban súper de moda, estos ahora van a ser mucho más anchos. La siguiente tendencia que también he estado viendo mucho son los zapatos suecos. Son estos zapatos como tipo de metedera y que regularmente son como de tipo madera. Se van a estar viendo mucho y pues esto ya depende de tu estilo, si lo quieres incorporar a tu guardarropas o no. Porque pues siento que son unos zapatos que realmente no duran mucho como que en tendencia, como que tienen su temporadita y luego ya todos nos olvidamos de ellos. Entonces pues si este estilo de zapatos va contigo, pues es una muy buena opción para añadirlos a tu guardarropa. Otra tendencia en botas y que la verdad a mí se me hace muy padre, son las botas cowboy. Se están viendo en muchos colores, en blanco, en negro, café, de diferentes estilos y se están combinando con ropa como más elegante, con vestidos, faldas, etc. Y se me hace que es una tendencia que se ve muy padre. También estaremos viendo mucho estos zapatos como tipo Chanel, que van de dos colores, que la parte que va junto al pie es de color nude y que la parte de la punta es de color negro. Estos zapatos están muy padres porque te ayudan a que tu pie se vea más largo. Y pues si traes estos zapatos, aunque no tengas tacones, aunque sean solo flats, pues vas a dar la ilusión de que te ves más alta o de que tus piernas son más largas. Entonces pues son una muy buena opción si a ti no te gusta usar mucho tacón. También estaremos viendo mucho las botas y los zapatos metalizados. Como les dije también en el video de tendencias en ropa, pues ahora se van a estar usando mucho las lentejuelas, los tonos metálicos y pues no es la excepción, también en el calzado. Si quieres darle un toque así súper pop a tu outfit, pues puedes hacerlo de esta manera con unos zapatos que van a ser el centro de atención. Trece, vamos a estar viendo mucho también los animales, ya sea como en estampados, en pañuelos, o también vamos a estar viendo aretes o collares con forma de diferentes animales. Otra tendencia que sigue de temporadas pasadas van a ser los pañuelos, especialmente en la cabeza. Esta tendencia se me hace linda, creo que voy a estar agregando algunos de estos pañuelos a mi guardarropas para esta temporada. Y además nos pueden ayudar con eso de que a veces el pelo se pone como que con mucho frizz, pues ya con este accesorio podemos vernos mucho mejor. La siguiente tendencia en accesorios van a ser los cinturones súper, súper llamativos. Vamos a estar viendo estos cinturones con muchos brillos, con colores, con piedritas y con una hebilla súper grande. También estaremos viendo los sets de anillos, pero en especial que van a ser anillos muy grandes y los van a estar llevando todos juntos. Se van a usar como de esta resina así de diferentes colores o también metálicos, pero que sean muy grandes. Realmente no sé qué tan cómoda vaya a ser esta tendencia porque siento como que te va a lastimar, no sé, la mano o algo así. Pero vamos a estar viendo si esta tendencia se va a quedar como una de las favoritas de la gente una vez que ya se empiece a usar. Otra tendencia son los calentadores de mano, que la verdad pues se me hace como que algo bastante raro. Vamos a ver si realmente se va a estar llevando en las calles, porque una cosa es lo que propongan las marcas en sus desfiles y otra cosa pues es que realmente a las personas nos gusten estas tendencias y las llevemos. Estos calentadores de mano los he visto que los venden como que por separado y son como un tipo guantes largos hasta acá. Y también he visto que lo venden en conjunto la blusa y pues sus mangas aparte. Así que si quieres traer una blusa medio descubierta pero no te quieres morir de frío, pues te pones estos calentadores de mano que la verdad pues se me hace como un poco extraño. Siento que no es como que muy práctico, pues mejor te pones una blusa de manga larga para cubrirte el frío. Pero pues ya ven, en moda todo se vale y pues realmente no tenemos que usar todo lo que se dice que va a estar en tendencia. Otra tendencia que la he estado viendo pues en las tiendas online que está demasiado fuerte son las bolsas acolchonadas. Y ahora sí que las he visto de todos tipos, grandes, pequeñas, redondas, cuadradas y también los acolchonados son como que de diferentes tipos. Son de estos que van como cuadritos o rayas o simplemente sin costuras. Y pues esta tendencia como que todavía no sé si me gusta o no me gusta porque en algún tipo de bolsa sí se ve muy padre, pero algunas otras como que se ven nada más que traes ahí como que una almohada, no sé. Pero pues tú también cuéntame qué opinas de esta tendencia y de todas las tendencias que te he estado contando. También se van a seguir viendo los accesorios con cadenas, ya sea los collares que van como con varias cadenas que son de diferentes tamaños, también se van a estar viendo las cadenas mucho más gruesas y también en las bolsas se seguirán viendo las cadenas. También estaremos viendo los zapatos cómodos como tipo pantuflas, especialmente hemos visto esta tendencia en las celebridades que salen pues a hacer sus mandados con este tipo de zapatos como tipo pantuflas, así súper peluditos y también lo vamos a estar viendo en otro tipo de zapatos como los mules, loafers, etc. Déjame en los comentarios cuáles tendencias son las que vas a estar agregando a tu guardarropas esta temporada. No te olvides de dejarme tu like si te gustó este video y de compartírselo a tus amigos o familia. Ya sabes que eso me ayuda muchísimo con el algoritmo para que YouTube siga recomendando mis videos a muchísimas más personas y pues aparte también eso me motiva mucho a seguirte haciendo este tipo de videos. Me puedes seguir en redes sociales, en Instagram es en la que estoy mucho más activa. Por lo pronto aquí abajo te voy a dejar más videos para que sigas viendo. Yo soy Nueli y nos vemos el próximo martes en un nuevo video. Adiós.